Llegamos al final de la mesa de este viernes, viernes 21 de junio de 2019. Ese espacio que queda disponible entonces para los telegramas. Sí, hoy y mañana me desperté con la noticia de que casi amanecíamos con otra guerra, de incalculables proporciones. Casi, pero no pasó. No pasó, pero nadie sabe bien por qué no pasó. El hecho es que el presidente Donald Trump ayer decidió, anoche, decidió bombardear Irán. Los barcos que estaban en el Mediterráneo se pusieron en alerta, los portaaviones estaban listos, los aviones estaban en el aire con sus armas cargadas, sus computadoras ya listas con los blancos. Y cuando estaban a unos 45 minutos de sus objetivos, dijo no, mejor no, y los hizo regresar. Como telegrama es en qué manos estamos, ¿no? Este, alguien que puede tomar una decisión como esa de incalculables consecuencias para arrepentirse una hora después o dos horas después. Quiero recordar a Carmen Tornarías, ¿no? Una gran educadora, una amiga de toda la vida, una destacada integrante de esta tertulia precisamente durante muchos años. Y su trabajo por la educación, la cultura y las mujeres debe ser recobardado y comentado con eso. Entonces quiero recordar a ella y darle un saludo a su familia también. Claramente, la tuvimos muy presente cuando nos golpeó la noticia esta semana, ¿no? Sí, su voz ronca, inconfundible. Sus discusiones con José Claudio Willimán, con quien compartieron Codicena además, con Carlos Maggi, con Mauricio Rosenkopf mismo, con Alberto Volonté, que fueron varios de los nombres que convivieron con ella, cohabitaron con ella aquella larga época, varios años de la tertulia de los viernes. En donde cuando se terminaba se iba al bar de La Esquina, por supuesto, y Carmen iba también. Alguna vez se fue invitada hasta que quedé en el staff y me consta, me parece estar viéndola tomar café y fumar. Era lo que hacía en el bar y discutía, por supuesto, con todos, muy afable siempre, con su indiscutible voz ronca y sobrellevando el peso enorme de haber tenido la decisión de acompañar algunos instrumentos de la reforma y, bueno, el peaje que se le cobró por esos nombres. Estás hablando de la reforma encabezada por Ramón Ramón, ¿no? En el segundo gobierno de Julio y María Zanguinetti. Ahí está. Y Carmen jugó esa, con toda la altura posible, una partida difícil. Sí, brevemente destacar de su figura, realmente una figura muy importante, muy valiente además. Así que un abrazo a Raúl y a su familia en este momento. Juan Grompone, Fernando Butasoni, Álvaro Pérez, Ana Ribeiro, gracias por acompañarnos otro viernes. Gracias a ti. Hasta la próxima. Y hasta la que venga. Hasta el próximo otoño. O hasta la primera tertulia del invierno. Del invierno. Ah, la que viene es tertulia con lanzamiento de consigna del concurso de cuentos. Está todo muy organizado este año. El calendario está pronto desde muy temprano. Queda hecho ya el anticipo entonces para aquellos oyentes escritores que pudieran estar esperando ahí en las gateras. Que vayan sacando punta al lápiz. Que vayan sacando punta al lápiz.